Largaron el clásico Vendimia Copa Canal 7 Largaron en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 8 Dulce Itatí, por el ámbito avistado hace el número 2 Templo Dan, abierto lo hace el número 7, Rosado Van Este va a parer con el número 11, Intumí Por el ámbito avistado queda el número 3, Endeavor Se aprestan los competidores a hacer el ingreso en el opuesto Va a haber lucha por la vanguardia, está haciendo el número 6 Amigo Romano, mantiene pequeña ventaja sobre el número 8 Dulce Itatí, a varios cuerpos dos queda el número 2 Templo Dan, muy cerca queda el número 7 Rosado Van, abierto lo hace el número 11 Intumí, gana terreno en el número 12, Orange Nugget Van a pasar los competidores por los 1300 metros El 6, Amigo Romano en la vanguardia Un cuarto y medio ventaja sobre el número 8 Dulce Itatí, se va arrimando los punteros en el número 2 Templo Dan, cuarta lo hace el número 12 Orange Nugget, más cerca queda el número 11 Intumí, el 7, Rosado Van Van a pasar los competidores por los 1100 metros El 6, Amigo Romano, firme la vanguardia Enseñe el camino, mantiene pequeña ventaja sobre el 2 Templo Dan, que se lanza en busca el puntero Tercero queda el 8, Dulce Itatí, vertal hace el número 12 Orange Nugget, más cerca de los punteros Queda el número 7, Rosado Van Se aprestan los competidores a abandonar la recta de enfrente El 6, Amigo Romano en la vanguardia Mantiene pequeña ventaja sobre el número 2 Templo Dan, pronto queda el número 12 Orange Nugget, más cerca del número 7, Rosado Van Están los competidores en la mitad de codo Van a luchar por la primera colocación El número 6, Amigo Romano Mantiene ventaja sobre el número 2, Templo Dan Se sigue arrimando los punteros en el número 12 Orange Nugget, lo propio hace el número 7, Rosado Van Van a revisar los 500 metros ahora Siempre con lucha por la vanguardia Amigo Romano mantiene pequeña ventaja sobre Templo Dan Se va a sumar abierta a Orange Nugget Más abierto de suma, Rosado Van Y los competidores del clásico, Vendimia Copa Canal 7 se aprestan a hacer ingreso a la recta final Lo están haciendo en esto Se filtró por dentro el número 7, Rosado Van Mantiene ventaja sobre el número 6, Amigo Romano Del fondo va resueltamente en busca del puntero El número 5, Full Trotel Más abierto lo hace el número 12, Orange Nugget Último 200, Beto Galico Siempre el 7, Rosado Van en la vanguardia Va estirando ventaja sobre el número 12 Orange Nugget que lo hace abierta Va resueltamente en busca del puntero El número 5, Full Trotel Último 50, Beto Galico Siempre el 7, Rosado Van Firme en la vanguardia, pocos metros para el hijo 7, Rosado Van se acudica el clásico Vendimia Con la manta de Sergio Fernández Y ventaja sobre el 5, Full Trotel Y cruzaron el hijo